Informe del Contralor 31 hallazgos disciplinarios, penales y fiscales y pérdidas por más de 1.735 billones de pesos es el resultado de una auditoría realizada en Cali. En Huacarí 4.000 estudiantes de bachillerato de colegios públicos de Buga y Huacarí completan dos semanas en paro, pues no reciben desayunos escolares. Propuesta viable Gobernación y Metro Cali trabajan juntos para sacar adelante la idea de un tren de cercanías para la región. Crece el Mío Mañana inicia operación la nueva bahía de rutas alimentadoras en la estación Universidades. En Chocó 4 casas y un local comercial ardieron en Río Sucio, los vecinos ayudaron a combatir el fuego. Y en Deportes creció el Cali Según el informe de la Superintendencia de Sociedades, el patrimonio del Club Verde y Blanco creció. El Cali debe vencer a Jaguares para seguir clasificado. 90 Minutos El noticiero regional más visto en Colombia Ayuso en Vía Club Verde yni absolute δεν permiten que laibilidad de darse shock y desLi miden El no